Este es un informe especial. Informe especial al sur del distrito central, el cerro de Upare arde, don Julio. Se quema el cerro de Upare. Bomberos y soldados de las Fuerzas Armadas trabajan para controlar este incendio forestal localizado al sur del distrito central en el cerro de Upare. Quique Vázquez está completamente en vivo para darnos a conocer qué está sucediendo, cómo están enfrentando este incendio de magnitudes grandes. Usted lo puede ver en pantalla, don Julio. Me pone triste, me pone preocupada porque ni siquiera hemos comenzado el verano y ya estamos viendo estos incendios. Fatales. Fatales. Contaminación para la ciudad, deforestación para nuestro bosque y también se va a perder mucha agua. Se pierde agua porque después, ¿quién llama a las nubes para que llueva? El cerro de Upare arde. En el dos... Así es. Imagínese, triste. Lamentamos en el 2008 murieron militares en este sector. Cuatro. Cuatro militares. Cuatro militares. Los que les pagan. ¿Usted cree que hay gente que se dedique a hacer maldad? Miren, miren, hay gente que siente presencia en hacerle así, miren, un fósforo y meterle fuego y todavía en lo que es durmiendo. Pero el daño no solamente es para el cerro. El daño es para el que lo... Para el que hace el incendio. Esta gente es esquizofrénica. Esta gente, miren, lo que quiere es amarrarla y encerrarla y no va a verla a salir. O ahí mismo tirarlos adentro ellos para que se quemen. Porque son ordinarios. El pobre cerro, Upare, ya no va a haber nada que ver. Ese incendio comenzó. Ya lleva justo las 24 horas, ¿Va, César? Nuestras oraciones, nuestras oraciones, nuestro sentimiento con los bomberos, con los soldados militares que están ahí. Estamos con ellos, completos. Estamos haciendo un gran trabajo. Cuatro militares y cuatro bomberos murieron en el 2008 en Upare. Ahí hay un monumento que se les hizo a ellos. Sí, ahí se les hace ceremonia. Hay un monumento y se les entregó, por cierto, a los familiares una indignación. Sí, con indignación, con la indignación no van a revivir a las personas, pues. Ellos demostraron que murieron por su patria, amando su tierra. Pero aquí hay caballos, caballos, pues. Se les puede decir gente que no tiene razonamiento, gente que no se da cuenta. Y esa gente que le pagan, ¿sabes para qué? Para después ir a sacar toda esa madera. Vean, aquí es triste. Yo a veces que camino en unos pueblos hay, dicen, ahí vienen las gorgojeadas. Vean, que la paren y se den cuenta ahí. Eso es triste, es lamentable la situación que se está viviendo en este país. Y la misma desgracia nos abarca, porque también no podemos tener conciencia humanitaria. Sino que vivimos queriendo hacer daño, tras daño, tras daño. Y más ni sabes que la persona que hace eso, o el que lo mandó a hacer eso, por una ambición, dejan a usted ahí. Pero vámonos con Quique Vázquez, que se encuentra en el lugar de los hechos ahí, y que nos cueste. Quique, ¿cómo está la situación a esta hora de la mañana? Cuéntenos ahí, en el lugar de los hechos. Buenos días, compañeros en Estudios. La situación cada vez se complica más. Terrible, difícil estar en el lugar y ver cómo, a medida que los minutos transcurren, se van quemando todos los pinos que hay en el sector. Pobladores de los lugares que están acá bastante cerca, también consternados. Muchos de ellos ya también han echado, o han ido al lugar. Están ya, y mencionar de que es bastante la cantidad de cerro que está totalmente encendido. Y no 24 horas, don Julio. Déjeme decirle que ya el reporte establece que son más de 36 horas las que lleva este incendio en este sector que hemos estado mencionando. Más de 36 horas lleva este incendio, que por el momento tiene a más de 100 militares trabajando en el lugar. Hay elementos del cuerpo de bomberos, y están a la espera de que puedan llegar pobladores de todos los lugares aledaños. Han hecho un llamado, han pedido que por favor la gente se pueda sumar, porque las imágenes que usted está observando son totalmente en directo y más que elocuentes. Mire usted cómo, a medida de que van pasando los minutos, se siguen quemando más pinos. Aquí hay una fuente de agua. Hay una fuente de agua. Ahora, precisamente estoy justo a la par, y se escucha cómo esta pasa por el sector. Sin embargo, a medida de que esto siga sucediendo, pues imagínese, vamos a llegar a un momento de que va a desaparecer el agua. Es importante mencionar que ayer se utilizó un helicóptero para apagar este incendio de uno de los sectores que se veía más afectado esta fuente de agua. Y lo lograron. Ya únicamente se ve que hay poco de humo, pero se logró controlar en su totalidad. Ya lo que ustedes observan es que sigue avanzando, sigue avanzando. Se quema un sector y a medida de que eso sucede, pasa otro. Es preocupante. Preocupante porque ayer, durante toda la noche, veíamos como hasta de Tegucigalpa, incluso en algunos lugares de Tegucigalpa, se observaba claramente este incendio forestal que ya tiene más de 36 horas, está alrededor de la Academia General de Francisco Morazán. Militares, reitero, han salido a trabajar en cuanto a esto. También hay personal de ICF, del Cuerpo de Bombero. Se espera más apoyo por parte de otras instituciones que puedan llegar al lugar y contribuir, porque esto, sin duda alguna, nos está afectando a todos. Nos está afectando a todos. Imagínense usted, imagínense ya una situación que realmente se sale de las manos, aquí donde esperamos que haya inversión para que pueda apagarse estas llamas que sin duda alguna duelen, duelen porque son nuestros bosques y mientras más incendios se dan, va desapareciendo nuestro patrimonio. Y mire, ahí sin duda alguna hay animales que tienen que salir huyendo, otros que se queman, porque el incendio es de gran magnitud, es de gran magnitud y ojalá el trabajo que se desarrolle este día puedan lograr por completo poder apagarlo y también hacer el llamado, porque he dialogado con una de las autoridades y me decía hacerle el llamado a las personas de los pueblos aledaños. Necesitan apoyo de la gente que está aquí cerca, de Mateo, de Sabana Grande, de todos los sectores que están aquí, que por favor se sumen a contribuir a este incendio que sin duda alguna, apagándole, nos va a beneficiar a todos. Así que vamos a estar al pendiente, compañeros, en estudio. Esto sigue, reitero, ya están trabajando bastantes personas en el lugar, con todo el equipo necesario, pero no es suficiente. No es suficiente, pues no observamos que eso baja, al contrario, más bien sigue aumentando la magnitud de este incendio. Así que junto a mi compañero Alan Velásquez, desde este sector, regresamos a estudios principales, si ustedes no tienen consultas. Queda en línea, aquí que va, que por favor, y que me esté mostrando los videos en vivo, desde el lugar de los hechos, porque tenemos al vocero oficial de las Fuerzas Armadas, el buen amigo y compañero, porque yo lo considero mi amigo, o así toda la vida lo he conseguido, mi amigo, al coronel Yuri Chávez, quien es el vocero de las Fuerzas Armadas, y nos gustaría que nos contara cuál es el informe que tienen ellos ya hasta esta hora, de la cantidad de hectáreas que se han quemado, y cuántos elementos de las Fuerzas Armadas hay involucrados en apagar este incendio, o si van a continuar el día de hoy los helicópteros de las Fuerzas Armadas para continuar apagando este incendio. Buenos días, Yuri, le saluda Julio Maldonado, Merlin Suazo, y la licenciada Fusa Torres. Sí, muy buenos días, licenciado Maldonado, la fecha que le va a dar esta mañana. Efectivamente, desde el día de ayer, la Fuerza Armada, el personal de 9, el día de ayer la Fuerza Armada, voló aproximadamente 2.5 horas de vuelo, donde hicieron 12 descargas de agua con el Bombi Pocket, que llevaba una cantidad de 250 gramas de agua para tratar de sofocar ese voraje incendio que, gracias a la mente, pues, está devastando el área de Opares. El día de hoy por la mañana, al mando del coronel Hernández Campos, salieron 150 elementos capacitados en el aspecto de este área de incendios para seguir sofocando, tratar de sofocar ese incendio que está teniendo tanto ese lado de la montaña de Opares. Yuri, ¿cuántos elementos por todos en sí están participando de la Fuerza Armada ahí? Hoy salieron 180 al mando del coronel Hernández Campos, con el equipo logístico adecuado para sofocar el incendio y hoy continuarán los helicópteros de la Fuerza Armada usando el equipo apropiado, como es el Bombi Pocket. Desgraciadamente, las represas, pues, como todos sabemos, actualmente no tienen suficiente agua, pero se va a hacer uso de esa, porque es el único lugar donde se pueden llenar este equipo que tiene la Fuerza Armada. ¿Hay esperanzas de lograr o controlarlo el día de hoy, Yuri? Pues, en esperanzas, todo está puesto en las manos de Dios. Se le han llamado también a la población aledaña, pues, que si pueden colaborar, que se ayuden al grupo, porque también está Bomberos colaborando, con COPECO, con las armadas, como me lo dije, con 180 personas, además de la parte aérea, con fuerza aérea, con el Bombi Pocket, que, como le expliqué anteriormente, cada descarga son 250 nubes de agua, y que el día de ayer hicieron alrededor de 12 descargas. El incendio es de gran magnitud, y esperamos en el nombre de Dios que pueda provocar. Hasta el momento, Yuri, no hay nadie que haya sido afectado por parte del Cuerpo Bombero, de la Fuerza Armada, de COPECO, con algún problema de... Gracias a Dios, gracias a Dios, hasta el momento no ha habido ningún incidente de esa naturaleza, y esperamos que no ocurra, pues, y esperamos que el Padre Celestial, pues, nos desomonece también para poderse enfocar en el incendio. Bueno, gracias, Coronel Yuri Chávez, vocero oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras. Le agradecemos por la fina atención a atender las comunicaciones aquí en HCH, y de inmediato nos vamos con Susi, con Susa, perdón, Susa.